Veamos también cómo familiares y amigos despiden al artista Fernando York, quien falleció este fin de semana. Es el último adiós a uno de los artistas más reconocidos de El Salvador, Fernando York. Falleció a los 69 años de edad, la madrugada de este sábado 11 de agosto. Su arte es reconocido por la diversidad de colores y figuras culturales. Creador del estilo palmeño, nombre en honor al municipio de La Palma de Chalatenango. Su hijo Juan Pablo York, habló de cómo su padre contribuyó a las anteriores presentes y futuras generaciones. Obras artísticas que mi papá hizo, pues ahí queda él plasmado, ahí va a quedar su espíritu, verdad, y todo su legado, verdad, que nos deja, creo que a cada salvadoreño y a la humanidad al final también, verdad, que creo yo que no solo de El Salvador, sino que ya trasciende, creo yo, porque su arte, gracias a Dios, ha trascendido nuestras fronteras. York fue muralista, pintor y escultor, además ganador del Premio Nacional de Cultura del año 2013. Entre sus obras se encuentra el mural que adornó por muchos años la fachada de Catedral Metropolitana de San Salvador. Realizó exposiciones en al menos tres continentes. Es por eso que el mundo del arte dice que la pérdida es irreparable. El trabajo de él se desarrolla dentro de un concepto, más bien dentro de lo primitivo, naif, o sea, ese es el legado en La Palma, pero en realidad la mezcla de trabajos de él, o sea, reúne todo un montón de características, verdad. Puede haber simbolismo, surrealismo, casi arte abstracto también, o sea, entonces, por eso la importancia del legado de El Salvador. Para su familia, aparte de ser un gran artista, también deja un legado como ser humano. Claro, todos creo que tenemos algo de arte, verdad, y de artesanos, que todos somos un poco de artesanos, y sí, hizo mucho. El artista salvadoreño falleció por causas naturales. Su sepelio será este lunes 13 de agosto en el cementerio Jardines del Recuerdo de San Salvador en horas de la tarde. Con imágenes de Erick Alfaro, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. La ministra de Cultura se hizo presente a los actos fúnebres de Fernando York, donde destacó el aporte del artista a las nuevas generaciones. Una de las características del trabajo es que pudo fusionar el arte y la artesanía. Este lunes se reunirán las autoridades del Ministerio de Cultura para evaluar un homenaje y el legado de este reconocido salvadoreño. La fe que él tenía, de manera sencilla y sincera, auténtica, creyó en la creatividad, creyó en la esperanza, creyó en la capacidad del pueblo de producir y se sentó en la palma, ¿verdad? O sea, siguiendo los llamados de su propio corazón, de su experiencia. Y no solamente ha legado un estilo que nos identifica como salvadoreños y salvadoreñas a nivel nacional, sino que también le estimuló a que una comunidad creciera en la producción artesanal. Eso creo que ha sido muy valioso, aparte de la originalidad de su obra, de su reconocimiento, y de él como gestor cultural también su enorme labor.